Adicionalmente a las medidas tomadas a partir de hoy 31 de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía instrumentará nuevas acciones con el propósito de conservar la operación esencial en la producción y difusión de la información estadística y geografía que el país requiere en una coyuntura como la que se vive actualmente al tiempo que se cuida minimizar la exposición de nuestro personal y cumplir las medidas del estado de emergencia sanitaria recientemente anunciado. Dada la importancia de que en la coyuntura actual nuestro país pueda contar con indicadores de ocupación y empleo, en la medida de lo posible se buscará habilitar mecanismos para proveer a la encuesta nacional de ocupación y empleo con un medio de recolección por medios remotos, tanto por teléfono como por internet. Cabe destacar que la emergencia sanitaria actual en México, aunada a las medidas anteriores, impactarán en los resultados de la información estadística a difundir. En adición a la ausencia de información durante el periodo de postregación de las encuestas señaladas, podrá presentarse una efectuación como consecuencia de una mayor tasa de no respuesta, la alteración de la comparabilidad histórica o la pérdida de cobertura y de precisión. Gracias. 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 Gracias.